día miércoles mitad de semana a día previo de la noche buena 23 de diciembre del año 2020 con muchas informaciones en la jornada del día de hoy se perfila un día bastante caluroso a tener en cuenta también eso antes de pasar a nuestro invitado quiero hacer la mención agradeciendo como siempre a la gente de amazonas a tener en cuenta con los recaudos necesarios ahora bolivia está solo un paso porque amazonas vuela los martes y viernes a santa cruz de la sierra a un precio incomparable desde doscientos treinta y cinco dólares ida y vuelta reserva tu lugar en amazonas.com o en el call center seis cuatro cinco siete cinco cuatro las veinticuatro horas o con tu agencia de viajes preferidas vuela dos veces por semana a santa cruz y conexiones amazonas soñemos juntos muchas gracias como siempre a la gente de amazonas por acompañarnos también en este servicio informativo antes de saludar a nuestro invitado vamos a la placa de presentación por favor oscar uruguay un gusto saludarlo haciendo una evaluación hacia el final del año días nada más para que termine este dos mil veinte cómo está buen día buen día juan pablo un día para toda la teleaudiencia como siempre un placer saludarte muchas gracias por la invitación muchas gracias también por el tiempo que nos brinda siempre muy gentilmente en torno a los temas que nos preocupan y que realmente es una cuestión a tener en cuenta siempre como estamos cerrando el año estamos cerrando muy bien a pesar de la situación económica a consecuencia de la pandemia estamos en un menos cuatro por ciento cuando la estimación era en principio menos diez después ya vamos a cerrar menos seis pero hoy estamos menos cuatro aún hay dos vencimientos pero eso es muy importante también mencionar el vencimiento del 23 y que sería hoy el vencimiento del 25 más o menos en cada vencimiento hay una recaudación entre cuarenta mil a cincuenta mil millones guaraníes y eso realmente destaca el auge la recuperación económica que estamos teniendo muy rápidamente y bueno creo que es positiva o positivo en este caso el cierre del año y va a ver va a ser un 2021 muy muy desafiante para en términos de de recaudación y sobre todo de en este caso hay que ver cuáles fueron las empresas que perdieron que ganaron y en base a eso bueno establecer un plan a los efectos que sea nuevamente positivo toda la recaudación nuevamente hay que recordar que estábamos este año con pablo en una en una doble un doble desafío por un lado teníamos la implementación de la reforma tributaria después de 27 años era algo que que teníamos mucha esperanza de que lo podía lo podíamos hacer de forma correcta pero tuvimos que establecer una mitigación y y buscar algunas alternativas flexibilización a consecuencia de la pandemia entonces en realidad este año 2020 se enmarca dentro de de ese doble desafío y bueno la historia después va a decir que hicimos bien y que hicimos mal y me imagino que hay mucho para evaluar definitivamente al interior y también al exterior porque los que tributamos y los que también interactuamos con ustedes desde la secretaría de estado de tributación hay muchas cosas nuevas también no que se fueron ayornando y que definitivamente estamos también ante nuevos tiempos como por ejemplo la cuestión impositiva a estos servicios de streaming que empieza a regir desde el 1 de enero no así mismo hay que recordar que con la implementación de la reforma tributaria juan pablo lo que se buscó justamente fue la el equilibrio la justicia la equidad tributaria es algo muy difícil siempre hay reclamos y es una cuestión casi normal diríamos de que no da gusto para impuestos sin embargo creo que la gente lo tomó de forma positiva uno de los casos estamos hablando de los servicios digitales que a partir primero de enero se va a estar haciendo los cobros respectivos también todo lo que tiene que ver con el la en este caso la unidad entre lo que era el iras y el iragro que eran impuestos diferentes para sectores económicos diferentes sin embargo sabemos que hoy las condiciones hacen de que tanto el sector agrícola y pecuario como el sector comercial industrial y de servicio deberían o están pagando igual es una diferencia anteriormente el sector agrícola y pecuario tenía una un beneficio en el sentido de que no abonaban al momento distribuir utilidades ningún impuesto sin embargo si lo hacía el sector comercial industrial y de servicio entonces había una disparidad y que bueno que con la reforma tributaria equilibramos todos tienen o se iguala la cancha todos tienen las mismas obligaciones y también en los mismos beneficios para por ejemplo otro beneficio que tenía el sector en este caso agrícola y pecuario era que podía trasladar pérdidas de un año a otro sin embargo el sector comercial no podía hacer eso entonces hoy todos tienen los beneficios y todas todos tienen las obligaciones eso creo que es muy importante en un en un sistema tributario que lo que busca es la equidad y y por otro lado se mantiene la presión tributaria baja ahora sin embargo está este equilibrio hace que unos sectores paguen más de lo que pagaban anteriormente verdad estamos hablando de que está este año se implementaron la reforma a los socios dueños y accionistas empresas pagan más el sector agrícola y pecuario pagan más y sin lugar a dudas el sector agro exportador que siempre se reclama de que se pague el impuesto sobre la soja también van a pagar más de hecho el modelo no acompaña un impuesto sobre la exportación ahora si acompaña o si establece un impuesto sobre la ganancia de estas empresas y hoy también algo que no mencionamos y que es muy importante en este 2021 va a estar vigente en los precios de transferencia los precios de transferencia permite en este caso que las agro exportadoras informen o liquiden de forma correcta sin establecer precios ficticios entonces para nosotros también es un avance como país hay que recordar también que paraguay aprobó el convenio para compartir información a nivel internacional con 140 países y la ley de transparencia fiscal a los efectos internacionales entonces estamos dando pasos positivos agiantados en en lo que tiene que ver con la lucha contra la evasión de impuestos y los delitos transnacionales y se me hizo tengo que hacer una pausa a la vuelta de la pausa seguimos hablando más sobre lo que significa la valoración y el resumen de este año 2020 y que nos espera para el 2021 a la vuelta de la pausa vamos a ver 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 La pandemia es una ocasión para aprender. Vamos a ver ciertas normalizaciones en lo que es la economía mundial. Un poco lo tenemos en lograr que las empresas vuelvan a tener la actividad. Logramos el éxito con ese modelo ambiente de mercado. Volvemos luego de la pausa. Seguimos dialogando en esta jornada de miércoles. Gracias. Ya seguramente última parte laboral de esta semana, ya que mañana todavía hay algunas personas que están trabajando en medio día. Veremos si hoy sale el decreto para llamar a esta pausa el día de mañana y el viernes por Nochebuena y Navidad. Eso también está pendiente como noticia el día de hoy. Estamos dialogando con el viceministro de la Secretaría de Estado de Tributación, don Oscar Orue, que como evaluación en este año también, entre paréntesis, sonó dos veces su nombre como posible candidato a ministro de Hacienda, viceministro. Sí. Bueno, eso es algo que nos pone muy contentos realmente que se nos tenga en cuenta por el trabajo que estamos haciendo. De hecho, estar entre los nominados a uno lo llena de orgullo, especialmente cuando uno trabajó toda su vida en una institución tan importante como el Ministerio de Hacienda. Entonces, creo que también eso se enmarca dentro de ese trabajo serio, responsable, transparente que estamos haciendo. Y creo que tenemos todavía mucho por delante para poder construir el Paraguay que queremos y que todos juntos realmente lo podamos hacer. Así es que contento por eso. Sin embargo, siempre pensando única y exclusivamente en lo que es la subsecretaría de tributación, porque de hecho es un cargo muy importante, es una subsecretaría que tiene un alcance nacional. Y bueno, es un trabajo difícil por el tema del pago de impuestos, ¿verdad? Y sobre todo también implementar una reforma. Realmente hay un equipo humano de primera, un equipo humano muy profesional entre directores, jefes, coordinadores, funcionarios, que demuestran sin lugar a dudas de que están a la altura de los desafíos más complicados, ¿verdad? Como lo estaba mencionando recién Juan Pablo. Y creo que eso también posiciona al funcionariado público que quiere hacer bien las cosas. Hay que recordar que los tres viceministros, hoy ya ministro Oscar Llamosas, somos funcionarios del Ministerio de Hacienda ya de hace varios años. Y creo que es una oportunidad también de gente de la casa que pueda mostrar su capacidad, su responsabilidad, su preparación y que los desafíos están para tomarlo, ¿verdad? Nosotros hoy, con toda esta situación, estamos afrontando una situación que nunca antes se vivió, por lo menos en esta nueva década, en este nuevo siglo. Así es que para nosotros este desafío significó un antes y un después. hay cosas que vinieron para quedarse y creo que el tema del teletrabajo, el tema del teletrabajo creo que es algo que vino también para quedarse. Y bueno, el análisis es positivo, el análisis es, creo que muy, aprendimos mucho, esa sería la palabra, se aprendió mucho y también se aprendió de los contribuyentes, de negocios, de personas que vinieron e hicimos mesas de trabajo, a los efectos de buscar algunas alternativas. Y creo que eso fue positivo también, Juan Pablo. Oscar, una cuestión también que me parece importante destacar. Ayer estuve transitando hacia la zona, ahí del nuevo equicorporativo, la zona de Carmelitas, hay muchos locales gastronómicos que en estos momentos están tratando de sobrevivir también en medio de esta pandemia. Y vi a varios operarios turios, me pareció, porque estaban uniformados, con una visera, con los distintivos de la institución. ¿Están haciendo los controles respectivos? Sí, algo que es importante señalar, Juan Pablo, es que estamos haciendo los controles de bienes que se ofertan a través de redes sociales. Y también aprovechamos y fuimos a los shoppings, también a sectores o a lugares donde hay una gran demanda y una gran cantidad de locales que están ofertando. Estos meses, bueno, de fin de año, hacen que haya muchos locales que no estén expidiendo la factura en primer lugar. Estos controles que hicimos fueron controles persuasivos, pero también levantamos información para que las áreas de control posteriormente puedan hacer las fiscalizaciones correspondientes. Hoy no necesitamos ir a controlar directamente, sino que solamente necesitamos ver el movimiento, y con la tecnología es mucho más fácil realmente hacer los controles, ¿verdad? Recibimos muchas denuncias de personas que dicen, compré por internet, por una red social, y después no le quieren emitir la factura, ¿verdad? Entonces, esos son los controles que iniciamos ayer y que veníamos desde Ciudad del Este, ¿verdad? La semana pasada estuvimos por Ciudad del Este, en varios shoppings, en varios locales, y también controlando, apoyando a la Dirección Nacional de Eduanas, y esta semana estamos aquí por Asunción, ¿verdad? Estuvimos por la zona de los mercados también. Ahí un poco es más difícil, ¿verdad? Ese trabajo porque la informalidad está muy arraigada. Sin embargo, siempre nosotros decimos o le instamos a la gente que cuando compre algo, pida su factura correspondiente. ¿Cómo están trabajando también, Oscar, con el tema de la situación de estos programas? Putibó, Ñangarecó y eso, que tienen un componente de formalización. ¿Están trabajando de cerca con eso? Sí, estamos trabajando. De hecho, estamos haciendo las inscripciones de oficio. Creo que es una oportunidad brillante para poder formalizarle a la gente, especialmente aquellos que declararon que son cuentapropistas. ¿Eso qué significa en términos sencillos? Gente que trabaja por cuenta propia, brinda un servicio, vende algo, ¿verdad? Y que tiene ingresos, que tiene ingresos suficientes como para poder ser formal. Nosotros queremos concienciar sobre los beneficios de la formalización y decirle siempre a la gente que la única forma de poder crecer, la única forma de poder desarrollarnos es justamente estar dentro de la formalidad. de la formalización. Entonces, estamos haciendo ese trabajo. Hay que recordarle a la gente que van a estar inscriptos y van a estar en un estado suspendido hasta que cada cuenta propista solicite la activación de su ROOP y la expedición de su boleta resimple. Porque todos van a estar inscriptos en el RECIM. Van a tener 24 meses para poder activar. Creo que es el tiempo suficiente como para que la gente pueda formalizarse y que podamos hacer una campaña fuerte con todos ellos a los efectos de que realmente entren en el circuito formal. Porque al final todos exigimos nuestros derechos y todos también tenemos obligaciones. Entonces, para nosotros es muy importante esto, Juan Pablo. Oscar, brevemente porque tengo que ir a una segunda pausa y luego volvemos en la parte de conclusiones. Puntualmente, ¿qué pasó con el caso Lidovar? Bueno, el caso Lidovar había una denuncia penal. La fiscalía había pedido información respecto a operaciones y sobre todo se solicitó observar algunos puntos contables para dilucidar si hubo evasión de impuestos o no. Nosotros hicimos ese control, verificamos todo y le remitimos a la fiscalía. Nosotros no encontramos ninguna inconsistencia desde el punto de vista chibutario, ¿verdad? Nos puede hablar de otro tema porque la denuncia era amplia, ¿verdad? Y uno de ellos era justamente evasión de impuestos. Por lo menos, lo que corresponde a lo que es evasión, nosotros encontramos que no había inconsistencias y, bueno, remitimos todo eso a la fiscalía, ¿verdad? Porque entiendo que había un problema entre socios, ¿verdad? Un socio le denunció a otros socios y ahí fue lo que generó un poco ese inconveniente, ¿verdad? Y tenía un poco un matiz un poco político, ¿verdad? Y, bueno, nosotros desde la educación, como siempre digo, lo trabajamos, hacemos un trabajo muy responsable, muy transparente y, sobre todo, objetivo. Nosotros no hacemos ninguna persecución ni tampoco con el afán de recaudar establecemos multas altas. Al contrario, buscamos siempre la flexibilización y, en caso de que haya una regularidad, que haya un hecho punible, nosotros hacemos las denuncias a las instituciones correspondientes. Pero, en este caso, no es la situación. Y el otro caso que quería también actualizar un poco aquí en mi agenda es el caso Dalia López. ¿En qué quedó eso, viceministro? Bueno, nosotros presentamos la denuncia al Ministerio Público ya por abril o junio, más o menos. No recuerdo bien el mes. Pero nosotros terminamos los controles e hicimos la denuncia al Ministerio Público. Personalmente fui a presentarle a la Fiscal General del Estado la denuncia y, bueno, ya estaba en ámbito de la Fiscalía esto, ¿verdad? Nosotros, cuando saltó el caso, recordarás que estábamos en plena investigación y yo había comentado que nosotros le estábamos investigando a ella y a todo el equipo, a todo su grupo económico, ¿verdad? Hay que recordar que ella era representante de una empresa y tenía vinculaciones con otras. Nosotros estábamos detectando eso y haciendo un seguimiento desde el punto de vista impositivo y presentamos. También remitimos a la CEPRELAB un informe. Eso ya lo habíamos remitido en diciembre, más o menos, del año pasado, hace un año. Y después reforzamos con más información a CEPRELAB. Así es que ya hicimos la denuncia, por un lado, y por otro lado también determinamos impuestos sobre empresas que encontramos pruebas de, en este caso, de defraudación. Viceministro, ya me quedan pocos minutos. Vamos a dejar la pausa para después y aprovechando el tiempo. Dos cuestiones antes de despedirnos. Uno, el tema de los fraccionamientos, que es una cuestión también importante, entendiendo que estamos todavía atravesando por momentos complicados de nuestra economía. No está todavía tan estabilizado todo. Hay una gran incertidumbre. Creo que es un signo de interrogación el tema de lo que va a significar, por lo menos, el próximo semestre. Hablamos de enero a junio del 2021. ¿Cómo está todo eso, Viceministro? ¿Qué facilidades se le van a dar a la gente? Bueno, ahí nosotros estamos diseñando, Juan Pablo, un sistema de fraccionamiento nuevamente de acuerdo a los impuestos. Hoy lo que podemos decir es que está vigente el Decreto 3966, que, en este caso, para aquellas empresas que fueron fiscalizadas o que fueron determinadas impuestos, pueden acercarse y pueden fraccionar sin ningún interés a valores hasta 60 cuotas, depende de la deuda que tengan. Normalmente estamos dando entre 24 a 48 meses y para deudas más altas hasta 60 meses. Eso estamos haciendo hasta el 31 de enero de 2021. El año que viene, cuando empiecen los vencimientos, vamos a establecer los fraccionamientos también y la posibilidad de poder hacerlo sin interés. Estamos nosotros ahora diseñando y desarrollando todos los planes que vamos a implementar a partir del 2021. Estamos todavía en estudio. Por eso no puedo todavía mencionar, pero sí lo vamos a hacer. Lo que sí puedo mencionar es que lo vamos a hacer. Y la otra cuestión, Viceministro, es las recomendaciones finales para la gente que nos está viendo en esta situación. Normalmente cuando uno, y ya lo dijo usted mismo también en esta entrevista, no nos gusta pagar impuestos. ¿Cómo se puede cambiar esa ecuación, Viceministro? Bueno, eso es una pregunta bastante compleja, Juan Pablo, porque acá no solamente depende de lo que nosotros desde la administración tributaria podemos hacer. Acá depende mucho de que el sector público en general, los ministerios, las instituciones, cumplan con sus objetivos y brinden servicios de calidad. Yo creo que la gente cuando siente que hay un mejor servicio, yo creo que va a pagar, no digo con mucho gusto, pero va a pagar mucho más convencido. Creo que ese es el gran desafío que tenemos. El 2021 nos espera con grandes transformaciones y grandes cambios. Hay grandes proyectos de leyes que ya presentamos al Congreso y que vamos a ir presentando en el Ministerio de Hacienda para una transformación. Y eso creo que va a ser el desafío también este 2021, porque la calidad del gasto es algo que tenemos que ir mejorando como país. La gente cada vez más exige, demanda mejores y buenos servicios, más eficientes. Entonces creo que ese es el secreto como para que se cambie también esa cultura del no pago de impuestos, por un lado. Pero por otro lado también tenemos que aprovechar este sistema tributario que tenemos para conseguir mayor inversión. El año que viene vamos a estar inaugurando ya en el primer trimestre la pala inicial de la planta de biocombustible más grande de Sudamérica, que se va a construir aquí en Paraguay en Villeta, a través de Zona Franca. Aprovecho también para comentar eso en mi calidad de presidente del Consejo Nacional de Zona Franca. Esta doble función que tengo este año justamente, primero como viceministro de Tributación y también como miembro, como presidente del Consejo Nacional de Zona Franca. Esto creo que va a dar trabajo a más de 4.000 personas entre trabajos directos e indirectos. Y creo que va a ser un desafío muy grande para el Paraguay y va a posicionar al Paraguay como un país donde va a desarrollar y va a, en este caso, producir biocombustible, que creo que es el futuro también de toda la energía. ¿Verdad? Nosotros tenemos materia prima, tenemos soja, tenemos otras materias primas que se van a utilizar para poder desarrollar estos combustibles. Viceministro, 30 segundos, su mensaje de fin de año. Agradecerle a toda la gente, a todos los contribuyentes, agradecerle a todas las empresas que cumplieron, que se adaptaron a esta situación y que no dejaron de cumplir con sus obligaciones tributarias. Nosotros celebramos que a ellos le va bien. Si a las empresas le va bien, le va bien el Paraguay, le va a ir bien también a la recaudación. Entonces, nosotros estamos convencidos de eso, con las puertas abiertas siempre. Y también decir que estamos con un gran esfuerzo desde el punto de vista de las áreas de control. Y por otro lado, también decir que todos juntos construimos el país, Juan Pablo. Si nosotros no estamos conscientes de esa formalización y de exigir factura al momento de comprar algo, difícilmente podamos exigir a las autoridades que puedan hacer frente a los inconvenientes, a los problemas que tenemos como sociedad. Para construir ciudadanía, tenemos obligaciones. Yo creo que en ese sentido estamos de nuestra parte poniendo el mayor esfuerzo para que sea flexible esto. Así es que agradecerle a todos ellos y decirles que todos juntos construimos el Paraguay. Agradezco también la oportunidad de poder, a través tuyo, Juan Pablo, comunicarme con la gente. También destaco siempre esa apertura y esa oportunidad que tenemos los funcionarios públicos de poder mostrar lo que estamos haciendo y comunicar principalmente. Así es que, feliz Navidad y este 2021 que nos encuentre más unidos como paraguayos. Que así sea, que así sea. Gracias, viceministro, también por sus palabras. Estábamos en comunicación con el viceministro Óscar Olué, de la Secretaría de Estado de Tributación. Hacemos la pausa. A la vuelta seguimos con más aquí en el espacio de información y análisis por el canal Cinco Días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!